Se invalida por completo la Ley de Seguridad Interior en la Suprema Corte de Justicia con nueve votos a favor en contra de uno. Así es, nueve votos a favor, aunque fueron todos los que se pronunciaron. Había diez votos en contra, la ministra Margarita Luna Ramos tuvo que retirarse antes de la votación, pero también dejó de manifiesto su posición en contra, al igual que la ministra Norma Lucía Piña Hernández. Ellas habían dicho que esta Ley de Seguridad Interior había sido aprobada prácticamente en Fast Track sin darle oportunidad a los legisladores de estudiar el dictamen y por eso esas posiciones no afectaron tanto el que se fuera la ministra Luna Ramos porque ya había un bloque mayoritario que daba la invalidez como lo requiere la Constitución Romero.